...con fervor, con calor... Y el gobierno no era otro que el ejercido por el presidente Miguel Abadía Méndez y sus funcionarios. Dos de ellos responsables de los malos manejos y la bancarrota en las empresas del tranvía y el acueducto de Bogotá, y a quienes el alcalde del momento decidió destituir con gran contrariedad del primer mandatario, quien de inmediato lo declaró insubsistente del cargo. La ciudadanía indignada salió a protestar. El alcalde y Jorge Eliezer Gaitán lanzaron enardecidas arengas en contra de la corrupción y el desgobierno, con el iracundo respaldo de obreros, estudiantes, profesionales y de toda la clamorosa multitud presente, que aturdida vio cómo el general Cortés Vargas mandaba disolver la manifestación y cómo a manos de las balas oficiales caían 15 personas heridas y moría el estudiante Gonzalo Bravo Pérez sin velas en el entierro. Significó el fin para Abadía Méndez. Porque, a más de los malos manejos administrativos y la bancarrota del erario público que había pasado de la danza de los millones a una prosperidad en saldo rojo, el último de los conservadores debió afrontar la arremetida de la Gran Depresión de 1929, que con el hundimiento de la Bolsa de Valores de Nueva York, en cuestión de meses, clausuró más de 5.000 bancos y dejó a la mayoría de los trabajadores de todas partes desocupados y en la miseria. Señal Memoria, imágenes y semillas para la historia.